hola chicos y chicas de youtube bueno en este video como podeis ver ya estoy en pizarra hoy es el ultimo dia que pena si y justamente el ultimo dia estoy grabando el vlog 1 increible verdad bueno este es el vlog 1 y vamos a hacer senderismo como ven tengo la casa vale que es de mi prima Annie que se llama Annie y os queria enseñar las vistas porque osea el campo porque ese obstinante esta donde tiene bueno todos estos árboles que vi aqui son de mi prima todos todos es todo suyo hasta la casa esa blanca que veis ahi pero no te lo voy a hacer que a un momento hasta esa casa blanca que veis ahi pues todos los árboles son suyos todos todos es increible y trae ahi manzana dale bueno voy a hacer senderismo con vosotros bueno yo no tengo la ropa adecuada jajaja y pues siento grabaros bueno vamos a empezar vale ese es el caminito siento grabaros el vlog 1 el ultimo dia pero es que No tenia tiempo sinceramente vale hay muchisimos caminitos vale todo esto que estoy andando es suyo eh todo todo bueno ya en el vlog 2 lo enseñare mejor pero estos son naranjas que se puede coger, vale de los árboles y ahí os voy a enseñar el huerto a la después, vale bueno, este es el caminito, vale hay un montón de caminito, porque ahora cuando lleguemos al final de este pues tirado para allá o para allá, pero nosotros vamos a tirar para allá vale bueno, es ello, os lo recomiendo muchísimo porque os divertí muchísimo y os lo pasáis super bien y pues a mí la verdad es que me ha encantado os lo recomiendo si queréis si queréis venir a la casa abajo en la casita de información os pondré su blog para que os metáis y para, por si acaso queréis su blog se llama Villani, vale ponéis Villani y ya os sale así que bueno, veis todo lo que he mandado y nos queda más bueno, yo he venido con mis tíos y con mi abuela y con mis dos hermanos y con mis padres y también aquí pues aquí está mi prima Ani y mi prima Andrés bueno, ese es el huerto, vale eso que ves ahí es el huerto de ella que lo vamos a hacer hace un montón de sol, vale y yo os dije que iba a hacer una sesión de fotos y ya la he hecho aquí en esto verde la he hecho en eso verde, vale cualquier superión y ya la veréis en otro vídeo, vale ahora he puesto de mi otra sesión de fotos que me encanta mi la foto una otra sesión, otra de las fotos vale ay, eso que ves bueno, y eso que ves ahí, vale voy a explicar más eso es el huerto eso es su huerto que hay plantas acelgas, habas ajos de todo, vale yo lo he comido muchísimo, vale os voy a hacer una misión de aquí vale la dais sigue el camino, eh no sabéis que no y ya en el final de camino hay aquí otro camino también Dios, y no me digáis que no es chula esa casa dais esa casa dais es chulísima sé que está entre las primeras o sea, es chulísima y todos esos árboles que hay todo eso son árboles con fruta y son de mi prima y también ha venido Miguel Ramón que es un tío mío también para cazar y también mi tío se ha llevado la lo que es para cazar aunque yo no quiera aunque a mí no me gusta que cacen y ahí le dimos unos conejos pero aquí ya hay muy pocos pero le dimos unos cuantos y pues ellos ya están mi padre mi tío el marido de mi prima y mi y mi otro tío pues ahí están juntos en la cacería bueno vamos a seguir vale voy a ir conmiento yo quería llegar a mi perra pero afirma no ahorita ven mientras cae un montón me cae mientras aquí yo os puedo ir al día aquí es donde me hace la sesión de fotos a ver os lo voy a enseñar más de cerca ay, ay ay vale vamos a ver a ver si vemos algún conejo pero dudo que aquí está donde yo y mi padre un conejo vale una libra no sé lo que ahí vale vamos a acercarnos y pues ya en el blog 2 haré los calentamientos de gimnasio y ya también el room tour vale pero eso no sé si lo voy a hacer en el blog 2 o en el blog 3 vale todo muy bonito y muy chulo y eso que ya en la cajita de información os dejaré el blog de mi hermani a donde tienen las fotos las fechas libres y tal vale bueno a ver aquí me caigo yo perfectamente no os creáis que no yo soy muy mala para hacer estas cosas bueno ahí está la casa de suyo es que se está abandonando porque no se ve vale muy chulo chicos chicas yo voy a seguir haciendo el senderisme y no me emocionan los dos que yo creo que va a ser súper pronto porque hoy es el último día un besazo chao